Julián Caballero, desde Minuto Deportivo, explora otra mirada del deporte. Veamos qué tiene para hoy. Hola de nuevo a este espacio en el que el deporte es sinónimo de rebeldía. Hace pocos días en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una jornada ciclística por La Paz, en la que jóvenes recorrieron 118 kilómetros. Les preguntamos cómo nació la iniciativa y cuál es el mensaje para el país. Esto fue lo que nos respondieron. Como jóvenes de Marcha Patriótica, entendemos el deporte como una herramienta adecuada para la construcción de paz. En ese sentido, surge la iniciativa de recorrer 118 kilómetros para La Paz, un kilómetro por cada compañero que ha sido asesinado en nuestro movimiento político y social Marcha Patriótica. A la misma vez es una metáfora de que la vida de ellos sigue rodando, de que la esperanza sigue en pie, de que aún no hundíamos su bandera y de que sus sueños no han muerto. Como diría Albert Einstein, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. La mejor arma contra la guerra es la paz. Que este 2016 sea el año para la paz con justicia social. Nuestra vida vale más que una bala. Que ruede la paz. Rueda 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 la paz. Y les mandamos un gran abrazo. Nosotros nos hemos sumado al recorrido de los 118 kilómetros por La Paz. Nos vemos la próxima semana y no olviden hacer deporte.